Estamos viendo imágenes de la cámara de Cenapred de Tlamacas de vigilancia del volcán Popocatépetl. En esta cámara hemos estado detectando de manera cotidiana distintos objetos voladores no identificados que se cruzan en la imagen. En esta ocasión quiero hacer notar un par de luces intermitentes que se encuentran colocadas en la parte derecha de la imagen de Tlamacas, a un costado del volcán, justo donde lo indica la flecha en el cuadro azul. Si ponen atención al detalle, ahí pueden ver una luz intermitente y después aparece otra luz intermitente. No es la primera ocasión en que en la cámara de Tlamacas se pueden ver estas dos luces a un costado del volcán. Son dos luces intermitentes que parecen tener una conexión, una coordinación entre sí, pero son luces que no le podemos dar una explicación convencional. Desconozco, si ustedes lo saben, por favor compartan la información. Desconozco si se trate de algún instrumento científico, algún instrumento de medición, posiblemente de la UNAM, de Cenapred, o tal vez se trate de algún instrumento de la Marina o del Ejército que esté colocado en esa ladera del volcán. Es una zona particularmente complicada de escalar porque se trata de uno de los antiguos cráteres del volcán Popocatépetl y es una ladera que está prácticamente en posición vertical. Esta ladera, este antiguo cráter del Popocatépetl, forma prácticamente una vertical, entonces es complicado escalar a ese sitio y colocar un par de luces intermitentes. Si ustedes tienen el conocimiento de algún instrumento humano, de alguna instancia científica, civil o militar, pues compartan esa información. Son dos luces intermitentes que se pueden apreciar desde las 9 pm hasta prácticamente las 6 am, es decir, hasta la mañana siguiente. Y reitero, no es la primera vez que lo vemos. En el canal pueden encontrar el video anterior donde se pueden mostrar estas dos luces. Así se titula el video, luces intermitentes en la ladera del Popocatépetl. Ahí si ponen atención, ahí ya está apareciendo la segunda luz. Son dos luces intermitentes que inclusive parecen interactuar entre ellas, donde lo indica la flecha en el cuadro azul a un costado del volcán Popocatépetl. Se pueden ver esas dos luces intermitentes. En esta secuencia del video acelerado es cuando podemos apreciar mejor esa intermitencia y ese juego de luces que tienen estos dos objetos, estos dos puntos de luz que interactúan, que juegan, que inclusive si hablamos de manera hipotética podrían estar dando algún mensaje en clave Morse o algo así. Son luces extrañas. Desconozco si se trata de alguna actividad, como ya lo dije, civil, militar o científica. ¿Qué son esas dos luces que están ahí en el volcán Popocatépetl, en una de las laderas del volcán? Son dos luces fijas. Y si tienen alguna respuesta, pues compártanla en los comentarios. ¡Gracias!